Gracias Grace. Ahora escuchemos al director deportivo de la Atlanta United FC, el próximo equipo de la ciudad para la MLS en la temporada 2017, de la posible llegada del volante mexicano Andrés Guardado. También y a continuación vamos a escuchar al técnico Martino hablando de ese mismo tema. Hay muchos nombres y hay muchos jugadores que buscamos ahora, pero no puedo decir los nombres porque hay reglas en los Estados Unidos y los jugadores tienen contractos con otros equipos. Pero espero que podamos anunciar los nombres en el short future. Cuando vienen figuras de ese relieve, figuras internacionales como Andrés, como pasa con otros futbolistas que están en otras instituciones, lo que hace es beneficiar no solamente al equipo donde puedan jugar, sino también beneficiar a toda la liga. Me parece que son espejos para los más jóvenes, para los futbolistas nacionales que van apareciendo. En el caso de él sería uno más de futbolistas como Pirlo, como Lampard, como Piatti, como Valery. Me parece que sería un gran aporte para la liga. Bueno, un gran aporte para la liga y para el equipo del cual ya, mejor dicho, son de esos secretos a voces, que ya todo el mundo lo dice que hasta la esposa está acá buscando casa. ¿Qué opinan ustedes de lo que ellos dijeron? Que ninguno lo desmiente, de hecho. Un gran acierto. Yo pienso que esas son cosas buenas. Tener esa regularidad en los aciertos. No pueden hacer un acierto con Martino y venir a buscar un jugador que no llene esas expectativas y Guardado las llena. Entonces, me parece que es otro acierto de la organización. Si esto se confirma y se firma, Guardado le va a servir de mucho. Yo estaría más interesado en ver quién, porque no pienso que Guardado vaya a ser el conductor de este equipo. Y a Gerardo le gusta jugar con conductores. Tener un conductor en su equipo. Esa me gustaría saber quién va a ser. Y como lo acaba de decir él, los jugadores de renombre que han venido a esta liga, como dijo Pirlo, Lampard, Guardado no va a ser la excepción. También, aparte, va a llegar con una edad, con una madurez absoluta para un jugador de fútbol. Y le va a aportar mucho al equipo, le va a aportar mucho a la liga y le va a aportar mucho a la ciudad, André. También hay que... nosotros que conocemos el medio, sabemos que el consumidor del fútbol en Atlanta puede ser... Sí, va a ser buenísimo. Y eso es algo importante, porque Guardado es imagen de Selección Nacional de México. Él no tiene colores en México, no es ni América ni Chivas. Sí, eso también es muy importante. Entonces, eso es muy importante porque no divide, al contrario, une y va a venir a buscar... La afición mexicana, que es mayoría, lo va a venir a apoyar. Y después de Rafa Marquez, yo creo que hoy es el jugador mexicano que ha tenido más constancia en el fútbol europeo. Y por algo lo ha sostenido, ¿verdad? Entonces, va a aportar mucho. Le va a aportar mucho a la gente, le va a aportar mucho al público que va a ir a ver el juego. Rápidamente, leíamos en Don Balón que hay otro que puede ser Carlos Tevez que llegaría. Esa también sería una buena contratación, ¿no? Sí, de eso me refería yo. Yo sé que a Gerardo le gusta jugar con conductores, alguien que conduzca, que tenga un poco más de peso en el equipo. Pero Tevez es más delantero de definidad, ¿no? Sí, pero ahora retrocede más, volantea más, participa más en el circuito de gestación. Entonces, no es una mala posibilidad, ¿no? Tevez le va a aportar mucho al equipo también, su experiencia, es un jugador diferente. Bueno, pero él va a ser un jugador diferente, muy bueno, y como lo bueno que tiene McDonald's. Vamos con ti. Gracias.